Música Corona, la información manda, presenta Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es miércoles 28 de junio, amanecimos frescos, soy Daflin García, ¿me extrañaron? Comenzamos con las noticias y recuerda que todo con medidas, siempre con corona, vámonos a la información. Arrancamos el noticiero con una nota de análisis y tranquilidad. Que no panda el cúnico, la situación está controlada, dice Super Cuitláhuac García Natoyac y una hora después aparece otro ejecutado. El gobernador flamante Cuitláhuac García Jiménez aseguró que ya se encuentra identificada la persona responsable de los últimos homicidios ocurridos en la ciudad de Córdoba en la región. ¡Qué buena onda! En rueda de prensa dijo que los medios de comunicación han dado a conocer homicidios ocurridos en esta ciudad, como los de dos comerciantes poblanos que el pasado domingo acudieron a esta ciudad a la compra de un automóvil, desaparecieron y pues sus cadáveres fueron localizados este martes hasta Cusco-Matepec. Nuestro supergobernador de primera aseguró que ya trabaja de la mano con la fiscal Verónica Hernández de Adán, saludos fiscal, para dar a conocer con el paradero de esta persona responsable de los homicidios recientes en esta ciudad, la cual reiteró ya se tiene plenamente identificada, aunque nunca nos mostró ni foto ni nombre. Acto seguido después de tranquilizar y calmar las aguas, como se dice comúnmente, a unas cuantas horas de esta declaración en el municipio de Atoyac, un profesor de la escuela primaria Lázaro Cárdenas fue asesinado a balazos en la tarde cuando salía de su plantel en Potrero Nuevo, sí, en Atoyac. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense. Híjole, si no han atrapado al malo, a lo mejor y le echamos la culpa de este pobre muerto, ¿no cree? Identifican a embolsados de Zongolik. Siguiendo con la nota roja, fíjese que ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia se presentaron los familiares de dos víctimas encontradas en el interior de unas bolsas, esto en la Sierra de Zongolik. A los finados eran hermanos originarios del municipio de San Sebastián Tlacotepec del estado de Puebla, también poblanos. Sus cuerpos ya fueron sepultados en el estado vecino y pues bueno, ya fueron solicitados y trasladados. Emanuel y Concepción Moreno Cacho, de 37 y 43 años respectivamente, eran originarios, como ya le dije, de San Sebastián en Puebla y fueron identificados ante la Fiscalía de Orizaba luego de ser reconocidos y reclamados en el seméfo de esta ciudad. Recordemos que los hechos ocurrieron el pasado jueves 22 cuando los lugareños ubicaron los cuerpos de estos hermanos sobre un camino de terracería que comunica al municipio de Mixtla de Altamirano con el estado de Puebla, esto en la Sierra de Zongolik. Y qué barbaridad, como que no sé, antes la violencia se suscitaba en el estado de Puebla y pues para eso trabajaron los gobernadores de la mano, al finado gobernador precisamente del estado de Puebla. Y ahora como que los muertitos de Puebla se nos están viniendo para acá, pero no se preocupe, el gobernador ya sabe quién es el culpable. En celebración religiosa, en la información de Orizaba, terminan seis heridos por pirotecnia. Mira, esta nota fue de ayer que ya no la pudimos grabar a última hora, pero fíjese usted que al iniciar la procesión en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la colonia Emiliano Zapata, un joven encendió un cohete y por mal manejo de esto, de acuerdo a los testimonios, se encendieron los restantes, que eran aproximadamente una docena. Esto provocó daño al joven y a dos personas más, una de ellas con una lesión en la pantorrilla, además de alarma entre los asistentes. Ante ello llegaron los servicios de emergencia y las personas fueron canalizadas a hospitales para su atención. Imagínese el sustazo. Ante esto, el vocero de la diócesis de Orizaba, Helkin Enrique Baez, un abrazo padre, recordó que la iglesia ha instruido e insistido en que se evite el uso de pirotecnia y lamentó que en muchos casos se antepongan los usos y costumbres. Entonces, abundó que es importante seguir trabajando juntos, autoridad civil y religiosa, para evitar estas prácticas y prevenir otra situación como esta. Y es que le digo, el sustazo estuvo tremendo. Desde aquí un llamado a la gente, por favor, tenga mucho cuidado a la hora de utilizar la pirotecnia. Nosotros aquí no estamos en favor, tanto para los seres humanos como para los animalitos. Y en Información Nacional, una nota que no, no es nada agradable. Siguen los ataques contra los periodistas. Halla en el cuerpo de una locutora de radio que desapareció el pasado lunes en San Luis Potosí. El cuerpo de Melisa Abigail Rodríguez Durán, de tan solo 26 años, fue hallado en el municipio Río Verde, en San Luis Potosí, un día después de ser reportada como desaparecida, así lo informó su familia. La joven trabajaba como locutora en una estación de radio por internet del género grupero. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que inició una carpeta de investigación tras encontrar restos humanos sobre la carretera pertenecientes a una persona del sexo femenino. Sin embargo, no habían confirmado que pertenecían a Abigail Durán. La Fiscalía dijo que se realizarán las pruebas genéticas que ayuden a la identificación de la mujer fallecida. A través de redes sociales, sus familiares, por su parte, sí confirmaron que el cuerpo de Melisa Abigail fue encontrado en esta carretera de Río Verde. ¿Qué le puedo decir? Como sea, es una situación lamentable y ojalá haya una pronta solución. En la información amable del día, porque ya le di muchas notas malas, cumple ocho años, Club del Abuelo de Fortín. Felicidades con el compromiso de seguir trabajando para que los adultos mayores cuenten con espacios dignos donde se atienda tanto su salud como su integración a la sociedad y desarrollen sus cualidades para disfrutar de una vida plena. El DIB municipal de Fortín celebró el octavo aniversario del Club del Abuelo. Al respecto, la presidenta del DIB, Olga Juárez Rodríguez, expresó su preocupación por brindarles una atención mejor a los adultos mayores y por su bienestar, tanto físico como mental, lo que fue reconocido por los asistentes. Además, se entregaron reconocimientos a los fundadores, así como a los reyes que representan este proyecto. Y de igual forma, Olga Juárez felicitó a los adultos mayores por su participación y entusiasmo. Y les reiteró el compromiso del DIB. Muchas felicidades y qué padre que se puedan insertar a la vida social los abuelitos. Rápidamente, en las breves de la información, hablando de Abuelito Sam, lo confirma que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será controlado por CEMAR. Presidente Tlatuani, como te extrañé, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será controlado en su totalidad por la Secretaría de Marina, la CEMAR, porque no quiere que se llegue al extremo que la terminal aérea sea controlada por el narcotráfico como en la época de Genaro García Luna. ¿Qué tal, eh? En conferencia de prensa, López Obrador dijo que además del aeropuerto principal del país, pues la CEMAR controlará terminales aéreas. Así que, narcos abusados, porque ya llegó la CEMAR. Lili Tellez anuncia que no participará en la interna de Vapor México para elegir el candidato presidencial. ¡Húchale, qué tristeza! La senadora dio a conocer en sus redes sociales que no participará del método anunciado el pasado lunes por la alianza opositora porque no encuentra garantías suficientes en el modelo elegido. Tellez ha publicado un video en que detalla sus críticas al mecanismo propuesto por las cúpulas del Partido Revolucional Institucional, el PRI, hasta se me traba la lengua, Partido Acción Nacional PAN y Partido a la Revolución Democrática PRD en conjunto con un grupo de organizaciones. Considera que el sistema es precipitado. ¿Qué pasará? ¡Espectáculos! ¿Se ha preguntado usted cuándo inicia la preventa de Barbie en los cines de México? Bueno, si la pregunta es esa, aquí está la respuesta. Uno de los estrenos más esperados de este año en el cine es la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie, que verá luz el 20 de julio. Razón por la que la preventa de sus boletos ya está en la agenda y la preventa de esta película inicia en Cinépolis. Patrocínanos como en Cinemex. Patrocínanos este 29 de junio, es decir, ya mañana. Así que póngase a usado los boletos, las podrá adquirir a través de la página web de ambos sitios y sus aplicaciones. Y yo no sé qué estás esperando, Cinépolis. Patrocínanos, aquí en Orizaba está bien coqueto y en Córdoba también. Y bien, hemos llegado hasta aquí en la emisión de La Nueva Era del Mundo, pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día. Gracias por acompañarnos, gracias por comentar y seguir al pendiente de la información. No olviden que este proyecto es por y para ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales, búsquennos en YouTube como Diario El Mundo TV. Soy Daflin García, estoy al 100 y ya sabes que todo con medida, siempre con Corona. No olvides que somos tu mundo. Corona, la información manda. Presento. Una producción de David Jiménez MX. Streaming para redes sociales.